¿Cómo podemos disfrutar, apreciar este fenómeno, pero cuidando nuestra vista? Hoy es un día memorable. Recién lo escuchábamos a Nelson Castro. Nelson Castro fue mi profesor de neurología en la década del 90. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Transmisión en vivo. Eso es maravilloso. Hay que proteger nuestros ojos, porque esto tenemos que protegernos. De norte a sur de la Argentina, todos debemos estar protegidos. No tenemos que mirar el eclipse en vivo, excepto que tengamos esos anteojos de protección. Pero si no, por favor, cuidemos nuestra retina. Eso es muy importante. Porque si no, ¿qué nos puede pasar? Nos puede dejar una mancha permanente. Lamentablemente puedo tener una lesión en mi mácula. La mácula es el área de visión central. Y yo voy a tener una visión tapada. No voy a poder ver tu cara. Entonces es muy importante proteger, protegernos nosotros, proteger a los más chicos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Estos anteojos que estamos escuchando, que tienen que tener el polímero negro, sí o sí tienen que estar certificados por las normas ISO 12.312-2. Y estos anteojos uno se los debe poner... ¿Cómo puedo...? Porque por ahí dicen, bueno, que no vendan en ningún lado ninguna cosa trucha. Los lentes comunes de sol no sirven. Eso tiene que quedar claro, doctor. Efectivamente. Los lentes de muy buena marca no sirven. Ningún anteojo de sol nos va a prevenir en este momento. No hay que usar una placa radiográfica. No hay que usar un teléfono celular para filmar, para sacar una foto. Lo mejor que podemos hacer, si estamos haciendo esta transmisión, que sea un día memorable para toda la Argentina. Que después podamos disfrutar el partido. Y que mañana no lleguen a los consultorios oftalmológicos los pacientes con esa preocupación, porque tienen visión borrosa, porque tienen ese escotoma central, que con el paso de los días pasa a ser angustia para el paciente, porque lamentablemente no hay un tratamiento específico para esto. Entonces, fantástico esta cobertura que estamos haciendo. Tratemos en lo posible de disfrutar este fenómeno maravilloso, que se va a repetir posiblemente, como estábamos hablando, el 14 de diciembre del próximo año. Pero disfrutemos hoy, hoy 2 de julio, que sea un día maravilloso para disfrutar. Para que podamos grabarlo si queremos desde el televisor, sacar esas fotos maravillosas, poder seguir. ¿Por qué? Porque tienen ustedes los aparatos, ustedes están llegando de una manera maravillosa que nuestro ojo lamentablemente se puede lastimar. Entonces, hagamos educación pública. Porque esto es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos la referencia del eclipse que estuvo en Estados Unidos, el 21 de agosto de 2017. Toda esa gente, ¿de qué manera tuvo esa prevención? Gracias a los medios de comunicación. Medios de comunicación responsables van a hacer que mañana tengamos pacientes sanos. A ver, Diego Poggi tiene unos lentes. Después le pido la conclusión, doctor. A ver, mostrarnos qué es lo que tenés. Mira, te estoy mostrando, tengo dos tipos de lentes. Entonces, estos son los que se usaron y los que se fabricaron para el eclipse del 2015, por ejemplo, en los Estados Unidos. Acá los tenemos. Ves que dice ahí, la letra es muy chiquita, pero yo te lo voy a decir. Dice, requisitos de seguridad para la norma ISO 12.312-2 para visualización solar directa. Incluso te dice no utilizar si está dañado. Incluso también te dice evitar mirar el sol sin protección especial en los ojos. Te da un montón de situaciones. Pero vos ves que estos anteojos, que incluso, se los digo a todos, son carísimos. Ahora se están aprovechando todos y están muy, pero muy caros. Te lo quieren cobrar hasta dos lucas, lo vimos. Dos mil pesos por estos últimos. No, 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 bueno. Y son solamente de un uso. Y lo que están diciendo es que vos los usás unas veces y esto obviamente se gasta. Así que no se puede usar varias veces más. Así que atención con eso, ¿eh? Estos son los oficiales que cumplen estas normas. Bueno, doctor, muy breve. Tenemos, segunditos, la conclusión entonces para hoy. Pensemos, por favor, entonces en cuidar nuestros ojos. Miremos a través de los medios de comunicación. Acá en este mismo lugar, en este consultorio, se atendía Jorge Bergoglio. ¿Qué es lo que nos diría él? Vamos a proteger el planeta. Porque después, el descartar todo ese tipo de anteojos, lamentablemente con este polímero, vamos a tener una situación de una degradación muy significativa. Por favor, disfrutemos este día maravilloso, cuidemos nuestros ojos y sigamos la transmisión que seguramente ustedes desde TN y los demás medios nos van a hacer. Doctor Irigaray, muchas gracias, ¿eh?